El 10 de abril es crucial para el futuro de este país y de las generaciones futuras. Es importante que los mexicanos nos demos cuenta que la derecha siempre ha estado en contra de los mexicanos, que son una minoría rapaz y que a través de ellos el país ha sido saqueado. Entonces, los mexicanos tenemos que estar muy conscientes, muy, sobre todo, democratizados políticamente para que nuestro país continúe esta cuarta transformación. La transformación es de todos. La transformación empieza con uno. La transformación es la lucha. Si no luchas, obviamente no va a haber ningún cambio. Y todos los mexicanos debemos estar conscientes de esto que se está jugando en el país, que precisamente es el porvenir, el desarrollo intelectual, político, económico de nuestro país. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Edilberto Villarreal. Edilberto, gracias por sus palabras. Vamos a continuar aquí documentando. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Y seguimos. Por unos cuantos pesos hasta las nalgas más. Pesa vendida de lastima verdad. Vamos a ver. Por unos cuantos pesos hasta las nalgas más. Bueno, tenemos aquí a los montajes. ¡Muera, latrines! Tenemos también al señor Broso y al señor López Dóriga. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos muy bien. Gracias. ¿Qué sienten de que el pueblo les está bucheando, oigan? Los están alabando. Creo que oyó mal, reportero. Sí, exactamente. Tenemos otros datos de este lado, ¿verdad? No, 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 no. Sí, tenemos otros datos de este lado. Somos los medios más debidos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! El celular lo le extima. El pueblo no sabe. Todos somos Lore de mierda. Todos somos Lore de mierda, de caca. Todos somos. Todos somos los toques. Que la se manden a dar por unos cuantos pesos hasta las vegas van. Esta palabra política es para ridiculizar a los medios de comunicación que tomen los valores deontológicos como deben de ser. Veracidad y objetividad para tomar decisiones conscientes. Lo han dicho mis compañeros muchas veces. Una mentira se vuelve verdad. Pero aquí obedece a la plutocracia, a los intereses económicos de las transnacionales, a la política de Washington y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y también a los de allá. Un favor, Rote. Pueden posar para la foto por acá. Todos juntos, por favor. ¿Va? ¿Aba acá? Aquí está el fotógrafo, miren. Ahí estamos, gracias. Y también por acá, para la mía. Gracias, gracias. Adelante, pásale, pásale. Los chayoteros. Son de patrias. ¡Nas despeñamos, no las despeñamos, las despeñamos! ¡Con todo respeto chilen a su puta madre! Y que les llegue bien alto La cura humana Bézame la mano, somos los mejores periodistas A nivel internacional y nacional Agradecidos, deberían estar ustedes plebe Les faltó el culero de Chumel Terres ¡Eso son los que chingan la nación! ¡Eso son los que chingan la nación! ¡Eso son los que chingan la nación! ¡Viva Latino! ¡Viva Latino! ¡Fuera Latino! ¡Fuera Latino! ¡Viva los empresarios! ¡Viva sus nuevos chicos! ¡Viva Cholotecchi! ¡Viva Cholotecchi! ¡Esos chayoteros son unos culeros! ¡Viva Cholotecchi! ¡No se perjudican! ¿De qué se quejan? Si el doy no ha sido durante 80 años la mala información Y el pueblo ha aceptado todas esas informaciones malintencionadas ¿De qué se quejan? Si todos ustedes siempre le permitieran Ahora es tiempo Tienen la oportunidad con este nuevo gobierno Que nos da todas las libertades para expresarnos Ahora es tiempo de salir a la calle, de concientizarnos, informarnos en otros medios, ya acaba la televisión, se sienten su mente, se despierta. Yo sigo queriendo a don José Gutiérrez, porque él fue muy bueno y desgraciadamente el grupo Rata Centro de los Pancho Rata Aguirre lo sacaron del aire por una llamada que le hizo Loco Fox a Pancho Rata Aguirre y le dijo, sácamelo del aire, sácalo del aire ya. Y así le dijo, y contundentemente por eso sacaron a José Gutiérrez Vivó de la radio de Rata Centro. Pero la intención de José Gutiérrez Vivó era que creciera Grupo Monitor más allá de sus fronteras y de traspasar el mundo, sino informarle al pueblo lo que realmente es y lo que fue Grupo Monitor comprometido siempre con la verdad. Y nunca estuvo vendido ante estos cabrones como Teleriza, Tevia Pesta o los Arturo Montiel o los esos que querían que les hicieran a modo las preguntas. Y él decía a José Gutiérrez Vivó, yo no cobro por las entrevistas, yo cobro por lo que sé, nada más. Pero así eran los panistas y periodistas. Y hoy en día no tienen madre, la señora Margarín Blas, de decir que ella había apoyado a los niños de la guardería ABC, ABC, mentira. No los apoyó, les valió madre, porque hasta que no entraran dos personas, dos jóvenes en ese entonces, fueron los que rompieron los muros de lo que era la guardería ABC y rescataron a 20 niños. Y ahí fue como sacaron a estos niños de la ABC. Lo que diga Margarín Blas, lo que diga Calderón, que chinguen a su madre y que pronto tengan que vayan a la cárcel para que paguen todos y cada uno de sus delitos. Porque esto es... estamos unidos. Te das con mucho, hermano. No, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Amador. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor. Ven a apoyar. Muchas gracias. Es, hermano. ¿Quién es? Tengo que me llamar. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. ¿Cómo se llama usted? Ah, me llamo Ramón de Sales, Espinoza. Gracias, Ramóncito. ¿De dónde viene? De Zapalapa. ¿El norte de Zapalapa? De Zapalapa, donde está el teletón. ¿Cómo no? Sí. Muchas gracias. Me hace mucho gusto conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás, hermano? Sí, de ti. No hay problema. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo a Zapalapa. Yo venía de allá antes. Yo viví por allá en Zapalapa. ¿De qué parte? Por Escuadrón 201. Escuadrón 201. Ahí vivía antes yo. Oh, pero es acá donde está el metro para acá. Ándele, pues. Ahí estaba yo. Ok. Yo vivo donde exactamente está el teletón. Ah, pues también le agradezco mucho. A ti para adentro. Ándele, saludos a la gente de México y forma. Oh, pues un saludo para todos mis amigos allá de Zapalapa. Eso. Que venimos a apoyar la reforma eléctrica. La reforma eléctrica. La reforma eléctrica. Y la educación de Matalos. Y la conciencia de Matalos. Allá, mamacito. ¡Eso con, eso con! ¡No se amará corrupción! ¡Eso con, eso con! ¡No se amará corrupción! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos a sonar!